DRAGOVIC ¡Uy! ¡Uy! ¡Que yo no voy a Havertz! ¡Ah, aquí está! ¡Ah, no Wittz! Perdón, Havertz está, Havertz lo vendían Demirvay Este es porque ayer tuve problemitas Tsova, DRAGOVIC Tiene mi tico velar a VT, ¿como no está? El Diaby, que hay el marco que flip Voy con estos, a ver Madre mía, Deportero Va un poquillo mal, Leverkus Va, Florent Witt ¡Vamos! ¡Encienda la acción! ¡Bum! ¿Cómo le di al pal? ¡Ah! Moya está jugando en la tele No se supone No se supone No, lo miro, lo miro Que me he quedado rayado Pensé que era el Alex este El Alex este Muy bien Muy bien Como me gusta ese portero Es un futbolista español Que jugaba deportero Es un futbolista español Que jugaba deportero No jugaba ni para atrás, claramente Teniendo a... Pero era muy bueno en el Atleti ese hombre Cuando se fue, Courtois Buah Como se sacaba el rabo ¡Vamos! Mamma, ¿quita haces un gameo fácilmente? ¡Atención! ¡No! ¡El primero de hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 No se conecta nada de la playa. Ya. ¡Qué buena! Ay Dios. La normal. La normal. Queda un suspiro para el descanso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Voy a echar otro partido. En compétend. Mi amor. Cualquier. No se conecta nada. No se conecta las noches. Tengo un aumento. Lo que he escrito. No se conecta nada. No se conecta nada. No se conecta nada. No, no se conecta nada. Tira nada. Aquí estamos de nuevo ¡Eso es gol, gol, gol! ¡Consiguen en plaza! ¡Ya vuelve a correr el balón! ¡La iguanada podría llegar en esta jugada! ¡Balón! ¡Era 4-3! ¡Bartelona! ¿Estáis ahí? ¡Venga! ¡Que no digan que no hacen nada! ¡Para del crimen, el portero! ¡Dímelo, Luya! Me da el golazo de Isaac ¡Que no digan que no hace nada! ¡Que no digan que no estaré bien! ¡Logos de Aigo! ¡Para del crimen! ¡Mira! ¡Para del crimen! Joder, el puto Spalus, eh Farruko Ah, que fue gol Que robada Que golazo Uh, uh Belarabi Segunda, pa, pa, pa Joder 30 segundos para lograr el gol de la victoria Provisión queda Que es que se acabo de tener Demirbay Joder, los palos que estoy teniendo Uh, bueno, caño a Isaac Bueno, me la he quitado Fue falta Nada Final y victor Ahí está Mucho Fue así